Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este lo que vamos a hacer es aprender la tabla periódica en unos pocos minutos. Para ello, lo primero que vamos a hacer es dibujar una tabla periódica. Pues vamos a empezar a rellenarla. La tabla periódica se saluda. Desde aquí le dice... ¡Hola! Un H. Y desde allí le dice... Pero no ese E... Que conocéis de EH, sino al revés. HE. El helio. ¿Vale? Hidrógeno y helio. Y ahora vamos a empezar por grupos. ¿Vale? Entonces en el grupo 1 le decimos... ¡Hola, Lina! ¿Sabéis Lina Morgan, la actriz española? Pues nos encontramos con ella y le decimos... ¡Hola, Lina! Y le queremos contar la noticia enseguida. Entonces le decimos... ¡Hola, Lina! Que Rebeca... Se casa con Fran. ¿Vale? En cuanto vemos a Lina... ¡Hola, Lina! Que Rebeca se casa con Fran. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Ya tenemos el primer grupo. Vamos con el segundo. En el segundo empezamos también con un nombre. Empezamos con Beatriz. Bea. Bea es magnífica. ¡Magnífica! ¡Magnífica! Y también el señor... ¿Sabéis que el señor se abrevia como SR? ¿Vale? El señor de la vara. Aunque vara se escribe con V, esto es solo para que os acordéis. ¿Vale? Son reglas neumotécnicas. Entonces, sabéis que aunque se escribe con V, aquí es el bario que el bario se escribe con B. ¿Vale? Entonces en el segundo, Bea es magnífica. Y el señor de la vara. Ahora, perfecto, ya tenemos también la sonda, vamos ahora con los metales de transición. Con el primer periodo en el que hay metales de transición, que realmente es el cuarto periodo. Estos son los periodos, este el 1, este el 2, este el 3, este el 4, este el 5, este el 6 y este el 7. Pues vamos con los metales de transición del periodo 4. ¡Escóndete, tío! ¡Escóndete, tío! Vienen criaturas monas y felices, vienen una V, criaturas monas y felices, con niños cubiertos en zinc. Con niños cubiertos en zinc. Entonces, escóndete, tío, vienen criaturas monas y felices con niños cubiertos en zinc. Que es escandio, titanio, manadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. Y ahora vamos ya con los metales y no metales que se encuentran a la derecha de los metales de transición. Aquí os voy a hacer un pequeño inciso. Yo os voy a decir a partir de dónde se va a sacar una escalerita para distinguir entre los metales y los no metales. Entonces, desde el boro, aquí, ¿vale? Ya os lo he dicho, aquí, desde aquí, sacaremos así una escalera. Todos los que queden a la derecha serán no metales. Y todos los que queden a la izquierda serán metales. Entonces, vamos a empezar con esos elementos ahora. Empezamos con esta fila, ¿vale? Y a partir de esta fila sacaremos ya todas las columnas. Entonces, la primera, yo me acuerdo porque digo, el bicarbonato, ¿vale? Me alivia. Porque ya sabéis que cuando tienes acidez, que te sube la comida y tal, si te tomas bicarbonato, se equilibra ese pH y entonces ya no sufres esa acidez. Entonces, digo, el bicarbonato, me alivia, ¿vale? Entonces, es bicarbonato, ¿vale? Y hasta aquí la primera fila. Y ahora vamos hacia abajo. Aquí decimos, desde aquí, ¿vale? A la ganadería india de tarántulas. A la ganadería india de tarántulas. Boro, aluminio, galio, indio, talio. Perfecto. Vamos con el segundo. Este también tiene una frase muy chula, que es, como si la gente sonriera. Y aquí os tenéis que acordar que después va el plomo, ¿vale? Si sabéis una frase en la que el plomo también está incluido, me la podéis dejar en comentarios. Entonces, aquí, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Como si la gente sonriera. Y después el plomo. Vamos ahora con la del nitrógeno. La del nitrógeno tiene una frase muy chula. Lo siento por las profesoras asturianas, pero es que esta frase pega muy bien. Y es que ninguna profesora asturiana sobrevive en Bilbao. ¿Vale? Fijaos que bien pega. Ninguna profesora asturiana sobrevive en Bilbao. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Vamos con la del oxígeno. La del oxígeno la vamos a hacer al revés. Desde abajo hasta arriba. Y es, podría tener sentimientos si olvidase. Perdón, que esta no lleva una ahí, ¿vale? Esa S es solo... Ese sí es solo una S de la azufre. ¿Vale? Podría tener sentimientos si olvidase. ¿Vale? Oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Y vamos con la columna del flúor. Que en esta vamos a involucrar dos equipos de fútbol. El fútbol, club, Barcelona y... No me voy a poner una Y, ponemos una Y latina. Y Atlético. ¿Vale? Fútbol, club, Barcelona y Atlético. Fluor, cloro, bromo, yodo y astato. Y ya nos queda solamente la última columna. La de los gases nobles. La de los gases nobles. ¿Vale? Yo soy de Aragón. Yo soy maña. En concreto, soy de Zaragoza. Y voy a tirar hacia mi tierra. Y entonces digo, he nacido... Pero esta N sé que es un D, ¿vale? He nacido en Aragón... Criando... Sentimiento... Con X lo ponemos, ¿vale? Sentimiento y corazón. Entonces, he nacido en Aragón... Criando sentimiento y corazón. ¿Vale? Elión y el Aragón. Criptón, Xenón, y rado. Bueno, pues este es el vídeo para aprenderse la tabla periódica. Espero que con esto os haya ayudado. Y si no, ya sabéis que me podéis dejar cualquier comentario. Yo os ayudo con lo que sea. También me podéis dejar frases, ¿vale? Para ayudar a otros compañeros a que se las aprendan con unas frases más chulas todavía. Y solo me queda darle las gracias a Blanca Barroso. Porque me ha ayudado con muchas de estas frases. Así que muchas gracias, Blanca. Y bueno, a todos los demás, os veo en el siguiente vídeo. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!